Como ya se lo habíamos contado antes, amigos, en 7.3 Noticias, violentas manifestaciones se registran esta mañana en Santiago, la capital de Chile, ya que estudiantes universitarios del nivel secundario irrumpieron incluso fingiendo ser turistas al Palacio de la Moneda. Bueno, miremos ahora cómo se han sucedido los hechos, puesto que se infiltraron como turistas, en su mayoría pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y a las organizaciones de universitarios, simularon ser de una delegación de turismo y que visitaba el Palacio para acceder al interior, ataviados con gorros y bolsos de color naranja encendido. Una vez dentro, comenzaron a gritar consignas y a desplegar pancartas contra la reforma educativa que impulsa Michelle Bachelet. Notifíquese, hoy comienza la ofensiva, fracasaron, decía uno de los lienzos. El choque con la seguridad se produce al momento de que la Guardia de Palacio reaccionó y a empujones los carabineros sacaron a los jóvenes de la sede gubernamental hacia la Plaza de la Constitución, donde continuaron manifestándose y gritando sus arengas. Según informes preliminares de la policía, al menos 10 estudiantes fueron detenidos mientras eran desalojados de la moneda, cuyas puertas fueron cerradas a continuación. Hay fotografías bastante fuertes en los diversos portales web y ahí lo vemos en imágenes, amigos, cómo es que viene dándose esta violencia y este momento de trifulca en los que las fuerzas del orden tratan de precisamente poner un poco de orden al interior del Palacio Presidencial. Vinimos a decirle a la presidenta Michelle Bachelet en su cara para que no se entere por la prensa que fracasaron, dijo a los periodistas Diego Arraño, portavoz de esta Asociación de Jóvenes Estudiantes Universitarios. Fracasaron al hablar de un transporte público, de una educación gratuita y el gobierno va a tener que asumir las consecuencias. El movimiento estudiantil va a seguir con esta ofensiva, añadió el dirigente quien obedece al nombre de Diego Arraño, que es el portavoz de ACES, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ni siquiera universitarios aquí. En realidad se trata de ambos, en este caso de ambos lugares, no tanto secundarios como universitarios que se han unido en esta manifestación y que ahora vienen declarando algunos de ellos a la prensa y que ha motivado además las declaraciones de la propia presidenta de Chile, Michelle Bachelet. ...en favor de los empresarios, sino que también fracasó un modelo en donde hoy día los políticos, la clase política, decide legislar justamente en contra de los movimientos sociales. Y hoy día esta movilización se embarca dentro de lo que significa la radicalización y la ofensiva justamente del movimiento estudiantil. Hoy día Chile, los estudiantes de Chile nos cansamos de esperar. Fracasó un modelo que está pensando en transporte, educación y salud para los empresarios. Y es por eso que nosotros decimos fuerte y claro, notifíquese, pasamos a la ofensiva. Bueno, pues notifíquese, pasamos a la ofensiva. Es lo que han reiteradamente señalado los estudiantes. Ojo, aquí se juntan secundarios con, es decir, estudiantes de nivel secundario con estudiantes universitarios que me lo han señalado y han enrostrado el problema a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el marco de su reforma educativa. Pues escuchemos lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet. El gobierno lleva adelante una reforma educacional que ha tenido muchísimos avances que hace cinco años atrás eran completamente impensables. Hoy es una realidad que miles de familias ven a sus hijos e hijas estudiando gratis, sin deuda. Esa es una realidad que miles de familias van al colegio gratuitamente y también que estamos trabajando para ir mejorando la calidad de la educación que reciben. Y claro que todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional. Pero la verdad que se discute donde corresponde en el Congreso con los tiempos que el debate democrático requiere. Y yo estoy convencida que va a ser con diálogo, con respeto y con argumentos sólidos que vamos a poder avanzar cada día en lograr una mejor educación en Chile para todos. Gracias. Gracias.